Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir. La verdad es que siempre que intentas organizar una cosa de estas, el pánico a que no se te apunte ni el pato, pues está ahí. Y la verdad es que estoy gratamente sorprendida de ver que el tema ha llamado la atención. Lo primero que quería comentaros es que yo aquí no voy a dar ninguna receta ni nada, al contrario, lo que os voy a lanzar es un reto. Un poco la idea es que veáis lo que se está haciendo en Europa. Nosotros nos creemos los precursores y es verdad, esta universidad ha sido pionera en todo el tema de integrar prácticas en los títulos, pero al lado de lo que hacen por ahí, estamos poco menos que en pañales todavía. Y todo lo que vais a ver en las prácticas que os van a contar estos compañeros de distintas universidades de Europa, no es que sean prácticas perfectas. Ni siquiera a lo mejor se pueden traducir a nuestro contexto, ni muchísimo menos en un 100%, pero sí que la idea es que veáis qué posibilidades, qué es lo que podemos hacer y, lo que os digo, como reto, intentar ver qué es lo que podemos hacer, ser realistas y lanzarnos un poco a la piscina por no perder ese tren de seguir siendo pioneros en nuestro país en esta serie de dinámicas, pero no de manera aislada, sino como algo que ahora es lo que os voy a proponer, mucho más coherente y coordinado dentro de lo que sería el propio título o programa. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, yo, a ver si lo puedo hacer más o menos así. No me siento ahí porque es que yo no soy de sentarme detrás de la mesa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Lo primero, bueno, aunque ya veréis como sí que sabéis en qué consiste el Word-Based Learning, el aprendizaje, traducirlo, aquí hay gente de inglés posiblemente pueda hacer una traducción muchísimo más fina que la mía, lo que pasa es que según voy adentrándome en lo que realmente significa Word-Based Learning, porque mi primera traducción fue el practicum, ya está, pues no, el practicum es una parte de todas las posibilidades. Es, bueno, pues es un aprendizaje basado en esa experiencia real, evidentemente el practicum es una modalidad, pero hay muchas otras, mucho más sencillas y que además ya veréis que muchos las hacéis. El segundo objetivo, concienciarnos cuál es nuestra posición real en el desarrollo de este tipo de estrategias, conocer experiencias innovadoras de integración de esta metodología, de estas estrategias de Word-Based Learning, pero dentro de lo que es todo el currículum, dentro de lo que es el programa, un título, un grado, un máster, reflexionar sobre qué posibilidades reales tenemos de poder aplicar algo así en nuestro contexto, hacer propuestas realistas y evidentemente lo que sería, desde mi punto de vista, muy deseable, el que podamos llevarlas a la práctica. Bueno, vamos a empezar un poco, no voy a contar gran teoría ni nada porque no es la idea, ya os digo, no es empaparos de conocimiento de este, porque ¿para qué? ¿Qué es Word-Based Learning? Bueno, pues fijaros, Word-Based Learning es un conjunto de metodologías y estrategias educativas que se lanzan para facilitar el reconocimiento, la adquisición y aplicación del conocimiento individual y colectivo, destrezas y habilidades con el fin de lograr unos resultados acreditados y significativos para el estudiante, la universidad, el mercado laboral y la sociedad en general. Vamos, resumiendo, hacer que el estudiante, que el alumno aprenda, aprenda de una forma que pueda demostrarlo y que sea útil realmente para él mismo, que lo vea y que se refleje en la sociedad. Fijaros que es un término paraguas, Word-Based Learning no es una sola técnica, fijaros que tenemos desde simulaciones a aprendizaje servicio, internados, por ejemplo, residencias que digan el MIR en medicina, estudios de casos, trabajar por proyectos, laboratorios, practicum, problemas, seguro que todos en vuestras aulas algo de esto hacéis, fijo, con lo cual dices, pues ya hemos acabado el seminario, si era esto, pues yo ya lo hago en mi asignatura, me marcho. Pero claro, aquí vamos a ir un poquito más allá, no se trata de hacer iniciativas individuales, lo que pretendemos es, como os comentaba, ir un poco más allá, salir de nuestra aula y nuestra asignatura, de hecho estáis aquí no como personal docente, no como profesores de una asignatura, sino que estáis como cargos que tenéis, bueno, que estáis dirigiendo en alguna medida, o sois coordinadores de cursos, sois directores de titulación o máster de prácticas, es decir, lo que os pido es que os pongáis un poco más arriba, no dentro del aula, que subáis al tercer piso y desde allí miréis hacia abajo y veáis todo el título o todo vuestro ámbito de aplicación y a partir de ahí cambiemos un poco y cuando hablamos a lo mejor de trabajar por proyectos, no un proyecto en mi asignatura, sino cómo poder trabajar un proyecto entre varias asignaturas, pero además no sólo entre varias asignaturas, sino hablar con la gente de fuera y que el proyecto sea alguien que nos lo esté proponiendo desde fuera, por ejemplo. Por ejemplo, fijaros que todo esto lo que haría, bueno, voy mezclando cosas en castellano y en inglés porque mañana va a ser en inglés sí o sí, entonces pues porque entréis un poquito y veáis terminología que a mí también a veces las traducciones usamos el mismo idioma, el inglés, pero el significado que le damos muchas veces no es el mismo. Estos serían los elementos intervinientes en una aproximación al work-based learning desde un currículum integrado. Tendríamos lo que sería el currículum en ese círculo central abajo, que puede ir desde más teórico hacia más práctico, vamos a quedarnos en ese término medio, poniendo en el centro siempre el aprendizaje del alumno, el aprendizaje del estudiante. Tenemos que olvidarnos de nuestras guerras de créditos, de lo mío es lo más importante y sin lo mío no se puede ir a ningún lado, sino tenemos que tener esa visión. Lo importante es el desarrollo profesional del alumno una vez salga de aquí. A partir de ese programa lo que tenemos es el apoyo de organizaciones, que van a ser tanto las empresas, el apoyo que podamos tener de las empresas, asociaciones. Cuando hablo de empresas sí que es por abreviar, pero simplemente tenéis que entenderlo en un contexto mucho más amplio, no estoy hablando solamente de una empresa, sino que estoy hablando de cualquier tipo de entidad de la sociedad en general, necesidades de la sociedad en general. Sin olvidar que estamos formando profesionales. Entonces en estas organizaciones que os comentaba tendremos lo que es entidades, empresas y tendremos la propia universidad. Qué estructura, qué apoyos y cómo va a ayudar en cierta medida a que podamos desarrollar esa relación conjunta, del éxito de esa relación entre la sociedad externa y la universidad, depende el éxito de esta metodología realmente. Y al final de todo, está siempre formado por personas. Podemos tener los mejores apoyos, podemos tener los mejores programas, pero al final soy yo, Pepe González, el que entro en el aula o el que me quiero coordinar o no me quiero coordinar. ¿Qué personas son las que van a jugar? Pues van a jugar los estudiantes, van a jugar los tutores que podamos tener, los contactos que tengamos fuera en las empresas, van a jugar los profesores de aquí, van a jugar el personal de administración, Maribel, por ejemplo, con todo el apoyo. Entonces, conjugar todo eso, al final, fijaros que cuanto más podamos juntar los tres círculos, al final el aprendizaje, es decir, ese centro se va a hacer más grande y en la medida en la que cada uno trabaje por separado, el aprendizaje va a disminuir. No voy a entrar más en... ya lo iremos viendo. ¿Cuáles son los niveles de concienciación cuando hablamos de work-based learning a secas, en principio? El nivel del aislamiento. Yo estoy en mi asignatura, no necesito nada más porque, perdonad, pero yo soy profesor de universidad y a mí nadie me va a decir lo que hace falta porque para eso estoy yo aquí, yo soy el que tengo que decir lo que le hace falta a la sociedad. Esa sería la visión de esa universidad tradicional en el que todo el conocimiento está ahí y el resto, y permanece aislada de la sociedad en general. Un segundo nivel, el nivel de la colaboración. Es el nivel del... ah, mira, tú que estás en esta empresa o eres mi amigo, ¿por qué no vienes... ahora que veo que tienes este problema, igual lo utilizo yo en mi asignatura? El nivel de colaboración es el nivel de... utilizo lo que hay ahí fuera para mí, pero es para mi beneficio, en el beneficio de mi asignatura, en el beneficio de mis créditos, si soy tutor de practicum simplemente o algo así. Es una colaboración en la que el único beneficio claro lo saca la universidad. El tercer nivel, el nivel de cooperación, es en el que va un paso más allá de la colaboración y ya hay un diálogo, empieza a haber un diálogo real entre el exterior y el interior de la universidad. Ambas partes empiezan a sacar un beneficio, pero no el mismo beneficio, es decir, cada parte la universidad sacará determinadas... tiene determinados objetivos y la empresa tiene otros. Y el último, el de la asociación, bueno, os he puesto entre paréntesis los términos que serán los que saldrán a partir de mañana, simplemente para que los tuviérais un poco claros. El de la asociación, el partnership, es cuando realmente las dos partes, la empresa y la universidad trabajan conjuntas pero con un mismo fin, el objetivo es el mismo. ¿En cuál creéis que estamos? Va, venga, ¿dónde nos situamos? Vamos a ponerlo, no pensemos como profesores, ¿vale? Porque claro, si pensamos cada uno como profesor dentro de su aula, posiblemente podemos estar en diversos niveles. Vamos a irnos un poquito más allá, vamos a irnos a nivel de programa. Cuando digo programa, me estoy refiriendo a grado, me estoy refiriendo a máster, a lo que sería un título. Va. Sí, que se lance alguien. A colaboración. En colaboración. Nosotros conocemos a un profesional de alguna empresa y le invitamos a dar una charla y a aplicar algo del mundo real o sea muy bien. Vale, ¿y eso es colaboración o...? Ah, perdona, sí, sí, colaboración, vale, perdona, sí, 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 sí. Bien, ¿alguien se lanzaría? ¿Alguien diría que estamos en el 3? Estáis en el 3. ¿En qué titulación eres? Perdón. Arquitectura técnica. Arquitectura técnica, vale. Estáis ya en la cooperación. Muy bien, pues entonces luego nos contaréis vosotros cosas. Quiero decir que ese tipo de prácticas también las tenemos dentro y es importante trasladarlas. ¿Alguien más? En las asignaturas de prácticas en cooperación. En las asignaturas de prácticas en cooperación. El practicum. Vale. En general, quiero decir, ¿como título? Casos... Vale, por eso estaba hablando yo de como título, porque volvemos al tema de las personas. Es decir, hay personas que sí, que están mucho más concienciadas y sí, que se trabaja más, pero ¿cuántos alumnos de prácticas hay que llegan a la empresa, la empresa lo recibe, es fantástico, terminan su práctica, se vuelven y en la empresa no saben ni que tenía un tutor. ¿Vale? ¿Cuántas? Muchas. Por desgracia, muchas. Y eso es una lucha porque fijaros la cantidad de créditos que tiene el practicum asignado. Y sin embargo, nos estamos dando cabezazos por el TFG, que normalmente tiene la mitad de créditos que el practicum. Y le estamos dando una importancia al TFG impresionante y al practicum con muchísimos más créditos, donde realmente el estudiante debería demostrar y poder terminar de perfilar las competencias reales que tiene que tener, resulta que le estamos dando prácticamente el valor de vivencia. Ve allí fuera, mira el mundo y luego vuelve. Y encima normalmente cuando vuelven dicen, llevo cuatro años aquí y no me ha servido para nada. Lo que están haciendo allí no tiene nada que ver con lo que estoy dando aquí, con lo cual encima nos estamos tirando piedras a nuestro tejado. Bueno, pues fijaros. Yo si yo me quedarían que estamos en el 2, con pequeñas pinceladas hacia el 3, sí. Bueno, es que, un saludo de antes, yo estoy en el 2, en la gestión de la medicación pública, en medicina y en informática. Tengo una compañera. En informática, digamos, porque ya llevamos bastante recorrido con los padres de terror, yo diría que estamos en el 3. ¿En el 3? En medicina, yo diría que también estarán en el 3. Bueno, el desarrollo del cuarto curso en este año académico. Y después, en GAP, o sea, estaríamos en el 1 todavía. En el 1 todavía. Porque este año está en el tercero. Me falta todavía el desarrollo del cuarto, que se ha expuso el 2015-2016. Y incluso tampoco se han iniciado todo el tema de becas al exterior, etc. Sí que tenemos un poquito de... Posiblemente, los grados más modernos ya nacen mucho más hacia el 3, o sea, empiezan como mínimo en el 2 y se están desarrollando hacia el 3. Y los grados más tradicionales todavía tenemos mucho más peso desde el 1 y nos cuesta más lanzarnos hacia... Entonces, a lo mejor sí que podría responder... No, más bien me refiero al estado evolutivo que tienen los grados. Porque el DECAP no está consolidado. Es decir, los 4 años todavía no se dan los 4 años. Y claro, en el cuarto es cuando es ya más factible que pasemos a los otros niveles. En medicina ya empiezan antes. En el cuarto, incluso en el tercero. Ya tenemos proyectos ya... Pensado desde la perspectiva de practicum. Pensado desde la perspectiva de programa, se debería empezar desde primero. O sea, desde el primer momento. No esperar, de hecho, si esperas a que te haya terminado el grado, posiblemente ya hayas anclado durante 3 o 4 años antes la misma inercia del... Yo me quedo en mi aula del nivel 2, como mucho. Pero bueno, lo vamos a ver. Es decir, evidentemente ya digo que yo creo que en la universidad nos movemos entre el 2 y el 3. Hay casos aislados que pueden estar en el 1, pero creo que ya sí que quedan muy pocos. Por el simple hecho de que como hay practicum, aunque solo sea por eso, al menos hay un contacto con el exterior de lo que es el recinto universitario. pero sí que hay. Sí, sí que ha habido, por ejemplo, en GAP, sí que ha habido, por ejemplo, en las... O sea, ha ido la gente a hacer algún curso alumnos, o sea, o de un día a las cortes. Ajá. Vale, vale, vale. sí que, bueno, pues ve, sí que va habiendo... Sí que va habiendo... Es que en ese grado, por ejemplo, el cual se ha ido el primero, es que no hay más buses. No hay, vale. No podemos hacer mucho más. Bueno. ¿Por qué la universidad, es decir, ¿por qué nosotros vamos fuera? Pues porque necesitamos casos reales, buscamos contextos reales, en el caso del practicum sería todavía más evidente, y en busca de problemas reales. O sea, esto puede ser o bien porque ya tenemos el contacto y conocemos o nos enteramos, o porque leemos la prensa, o por un montón de casuísticas de ese tipo. El cómo trabajemos esta necesidad va a hacer que nos integremos más o menos, simplemente sea de forma anecdótica o de forma mucho más estructurada. ¿Para qué viene la empresa a la universidad? Viene en busca de personal altamente cualificado. Se supone que nosotros somos sus proveedores de personal. Vienen en busca también de formación para su personal y aquí es donde estamos un poquito más cojos. Por la propia rigidez de nuestro sistema, o sea, esto ya no es, ya veréis mañana el caso que contará Jane, es casi ciencia ficción, yo me lo tuve que leer como unas cuatro veces para llegar a entender en qué consiste realmente. y por último, vienen también en busca de prestigio, ¿por qué? Pues porque colaborar con la universidad siempre a la empresa en cierta medida le da, le puede dar un cierto caché. Porque no olvidemos una cosa, las empresas como tal no son ONGs, es decir, que si nos cogen a los alumnos para prácticas, por ejemplo, puede ser realmente porque tengan esa implicación y esa concienciación de formar a los profesionales o tienen que ver algún tipo de beneficio porque si no ellos realmente van a gastar unos recursos, un tiempo de sus tutores para nada. Hay que ver bien y ese creo que es uno de los problemas principales, el saber vender ese beneficio que puede sacar el mundo exterior de recibir a nuestros estudiantes a formarse. Hemos visto los niveles de concienciación, ahora vamos a ver los niveles de aplicación. El más básico, el de la asignatura, que es como comentaba, en el que prácticamente todos hacemos algo dentro del aula. El nivel de curso, el nivel de curso, aquí están los coordinadores de curso, también podría haber un acuerdo y proponer un proyecto que creo que en arquitectura técnica sí que se hace algo así, proyectos conjuntos en los que desde todas las asignaturas de ese curso se va a un fin común. Si a ese fin común además te lo has traído desde una empresa X que tiene un problema y ese problema lo que hace es ser el detonante para que durante ese curso se trabaje ese proyecto, la empresa lo que ve el beneficio es que a lo mejor del resultado de ese proyecto, luego puede elegir la mejor solución, la que más se le adapte, no sé, hay mil formas de hacerlo. Con el programa, el tercer nivel sería el nivel de programa y aquí es donde sería el practicum, donde realmente creo que el practicum sería el estandarte de conseguir toda esa coordinación de acercar todas las asignaturas al exterior. Fijaros que normalmente cómo organizamos el practicum. ¿No lo decimos? Suele ser a quién le sobran créditos y vamos cogiendo cada uno en los créditos que pues a mí me falta 0,5 pues tienes 0,5 de practicum. No siempre, digo normalmente, evidentemente siempre va a haber honrosísimas excepciones lo cual me alegra y de hecho nosotros hemos tenido una gran lucha con ese tema también en el máster de secundaria cuando estábamos en el máster de secundaria. El tema es que suele ser una cuestión de flecos como es lo único que se puede repartir que luego da igual porque tú puedes tener un crédito y tener 5 alumnos y otro puede tener medio crédito y tener también 5 alumnos pero bueno, eso se puede repartir pues se parte y ya está. Y no nos importa quién los tiene es decir, puede darse la casualidad que la persona que tenga créditos de practicum realmente no tenga tampoco ninguna experiencia fuera de la universidad, no sepa ni siquiera lo que hay fuera con lo cual dices qué tipo de tutorización puede hacer. Luego además estamos hablando que suelen ser profesores, el tutor el que va a esa empresa se pone de acuerdo con sus intereses no hay un interés de titulación no hay un programa de practicum conjunto para todo el mundo que luego tenga que adaptarse a la idiosincrasia de cada una de las empresas sino que depende normalmente del propio profesor si se implica el alumno sacará mucho provecho si no se implica pues el alumno si encima se ha pasado los tres meses haciendo fotocopias además se callará y no dirá nada porque si no igual le suspenden y le toca volver a repetirlo y le toca volver a pagar y eso cuando estaba llevando el tema de evaluación institucional hicimos las primeras entrevistas a egresados yo creo que eso ha cambiado pero evidentemente había muchos casos que nos comentaban que ellos en las prácticas bueno que habían ido a la empresa y que en la empresa pues como no sabían tampoco muy bien la empresa se había apuntado por aquello de colaborar con la universidad que sonaba muy bonito pero que se había pasado los tres meses haciendo cafés haciendo fotocopias y poco más que realmente no había trabajado en nada de lo suyo y le dice si por qué no lo has por qué no lo has denunciado por qué no lo has dicho es que entonces me suspenden y me toca volverlo a hacer claro entonces dices bueno pues tenemos mucho practicum pero habría que cuidarlo más tanto del supervisor tanto el tutor en la universidad como el supervisor que tengan en la empresa también tiene que ser una persona que tenga determinadas aptitudes para poder tutorizar no todo el mundo puede tutorizar bueno y por último nivel institucional el nivel institucional sería y creo que aquí en esta universidad sí que tenemos suerte porque hay bastante apoyo a otras cosas que lo utilicemos más o menos pero sí que tenemos bastante apoyo hay una oficina centralizada que nos gestiona todo el tema de las de las prácticas ya digo que podríamos ir mucho más allá pero bueno el nivel institucional es cuando toda la universidad lo que hace desde la más alta esfera es potenciar y propiciar esa relación desde la misma confección y diseño de los planes de estudio fijaros imaginémonos este sería pues un ciclo de desarrollo el normal y el ciclo de Deming de siempre adaptado un poco a lo que sería la construcción de un programa partiríamos de una necesidad social de una necesidad del mercado laboral a partir de ahí planificamos ese título ese programa lo diseñamos lo llevamos lo impartimos lo evaluamos y pues cada 5 cada 6 años iríamos renovando o mejorando la primera parte los desde cuanto más a la derecha del cuadro nos vamos más peso tendrían lo que es la universidad y la empresa como tal en lo que es toda la parte de planificación tendríamos todas las políticas todas las regulaciones todas las normativas y cuanto más hacia la izquierda del ciclo nos movemos empiezan a entrar mucho más en juego las personas ¿quién marca las pautas? evidentemente las pautas principales se marcan desde la derecha cuanto más regulado cuanto más integradas cuanto más diálogo y colaboración y asociación haya habido entre la empresa realmente entre el exterior y el interior dejamos menos margen a esa iniciativa individual del decir yo no quiero hacer nada o yo soy el que lo sé todo y ya está si ya está regulado o establecido de esa manera por mucho que un profesor no quiera que el alumno vaya a hacer prácticas externas poca iniciativa individual hay en ese sentido está regulado y tiene que hacerlas institución de educación superior higher education institution si no entendéis algo o por favor interrumpirme que yo esto de hablar tanto así no vale bueno a partir de ahí un poco con todo este contexto teórico estos son los cuatro ejemplos que vamos a a ver tengo que disculpar primero porque mañana teníamos previstas dos casos el de la universidad de Chester de nivel institucional y el de a nivel de programa de Austria el Austria Stefan Kump tiene gripe con 39 y medio de fiebre y bueno pues me han llamado esta mañana que lo sentía que ha cancelado el vuelo pero que no que no podía venir lo he dicho que bueno que lo lamentábamos mucho evidentemente en cuanto se recupere lo que haremos será pues traerle y pues esa sesión o bien alargaríamos la de febrero lo que pasa es que no me gustaría hacer tres porque me gustaría trabajarlos un poquito más descansados si no es demasiada información y si a mí me costó cuatro días entender uno pues no sé envena esto para vosotros lo que puede significar pero bueno en cualquier caso vendrá y os lo contará a nivel de curso lo que es el el Company Clinic de la Universidad de Ciencias Aplicadas de BASA y ese sea en febrero ya y el del bueno un caso de una empresa concreta que viene a la universidad y le dice montame un máster para mis empleados algo pues bueno que aquí todavía nos suena un poco extraño por el simple hecho de que nuestro sistema además es que pues bueno si tenemos que tardar dos años en darle respuesta porque lo que tarda en aprobarse un título va entre año y medio dos años pues no sé bueno dicho esto cuál va a ser el plan de trabajo que os propongo hay una parte presencial y una parte no presencial la parte presencial pues bueno es lo que estamos haciendo ahora el mañana pues será la exposición de un caso el de la Universidad de Chester que os comentaba más o menos durante una hora lo comentaré ella lo comentará Jane hacéis las preguntas que consideréis y luego durante otra hora os pondréis por grupos y la idea es vale esto que nos han contado vamos a ver qué podemos aplicar qué podemos cajer para para nosotros vale de todo ese batiburrillo que salga iremos confeccionando algo en la medida de lo posible con sentido y que lo podamos enviar a ese edificio de allí delante y en la medida en la que somos bastantes posiblemente nos puedan escuchar la segunda parte es no presencial será desde febrero independientemente entre enero y febrero podéis pensar no hace falta que se os olvide se puede pensar también la idea es que os reunáis con vuestros equipos vale si sois de titulación con el equipo de la comisión de titulación con la comisión del máster con el curso ir contando y recibiendo ideas vamos a hacer un poco de de me sale en inglés bueno de expansión eso gracias de tal manera que podamos centrar propuestas concretas ya hemos oído los cuatro casos ya tenemos más más ideas y centramos ideas concretas y propuestas y a finales de marzo haríamos un plan de trabajo con la idea de que aquellos supervivientes es decir aquellos que realmente quieran seguir adelante podamos montar un seminario permanente bueno pues crear un entorno en el que poder ir desarrollando poco a poco esto no lo vamos a poner en marcha de la noche a la mañana pero sí que poder ir trabajando en lo que sería la transformación al menos de nuestros niveles de de aplicación o incluso ir llamando a más gente las reglas del juego la primera buscar soluciones a los problemas no busquemos problemas a las soluciones los problemas van a venir igualmente entonces no nos preocupemos nosotros en buscarlos cada vez que aparezca uno vamos a intentar solucionarlo la proactividad la creatividad la imaginación y el buen humor y el sentido común son muy importantes el segundo punto fijarnos en las posibilidades es decir en lo que podemos hacer no en lo que no podemos hacer lo que no se puede pues no se puede para qué vamos a no tirar balones fuera es decir no es yo esto no lo puedo hacer porque el otro volveríamos entonces estaríamos ante una imposibilidad si no te dejan no te dejan haz lo que puedas hacer desde tu ámbito de aplicación y por último compartir las ideas es decir entre todos sumamos muchas más neuronas y seguro que pueden salirnos ideas mucho mejores para poder crear algo realmente interesante como comentaba pues bueno ser seguir siendo pioneros y marcar la diferencia entre lo que hacemos y lo que hacen los de alrededor que nos dan tanto miedo que uy es que Valencia pues bueno distingámonos un poco y ah pues mira pues ya está ahora os toca a vosotros a vosotros